¡Suscríbete al canal! ¿Y vos haces daño o no haces daño? Sí, más o menos. ¿Ah, sí? ¿Más o menos? Me parece que entró alguien. Ah. Esa chica vale oro. ¿Sí? Vale oro, sí. Valeria se llama. Hola. Es la Benjamina de la casa. Es el orgullo. Sí, la quieren mucho acá. ¿Qué hace, Vale? ¿Saludala? Hola. ¿Qué pasó? ¿Le molestó vernos juntas? No, no. Va, sí, sí. A lo mejor le molesta. Está estudiando para monja. ¿A mí vos? Sí. Sí, sí. Vení a saludarla, ¿vale? Dejala. Dejala. Así que no quiere verme. Claro. Él piensa que le arruina la vida. No es para tanto. Lo mejor cambia, ¿no? No, mirá. No creo. Somos iguales. Los mismos genes. Pero si usted cambió, ¿por qué no puede cambiar él? Señora, ¿sabe qué pasa? Que me han pasado cosas muy pesadas a mí. Me hicieron recapacitar. Y no es el caso de Diego. Mirá, te voy a pedir un favor. ¿Le das este dinero a mi hijo? Por lo menos es lo único que acepta recibir de mi parte. Yo mañana me vuelvo a mi pueblo. Cuando entré, yo estaba besando con otra chica. Ay, pero qué chabón bravo, loco. Qué estúpido. Juli. Juli, yo la verdad es que no sé muy bien qué hacer porque... Yo no me siento muy cómoda viviendo ahí. No, me imagino que no. Mi viejo ya no está. Lejos me hace la vida imposible. Y yo siento que soy una colada. Vale, ¿no querés venir a casa? En serio, te digo. Estás loca. Tu vieja me va a sacar a patar. ¿Por qué? Pero nada que ver. Mi vieja no te va a sacar a patar porque está acostumbrada. Si Sandra viene cada dos por tres. Además, sos mi amiga, mi vida. Si me dijeras lo voy a traer a Sebastiana, ahí sí me saca corriendo. Pero vos no. Yo te quiero. De corazón te estoy ofreciendo mi casa. Gracias. Te prometo que va a ser por un tiempito nada más. Cuando mi viejo consiga donde vivir, yo me tomo el palo. Pero no vamos, che. ¿Qué pasó? Arriba ese ánimo. No, no vamos. Si vos hiciste todo lo que pudiste. Vamos, nena. No, a mí yo no tendría que haber dicho que el papá estaba acá. Pero es que el papá no quería que se lo dijeras. Acordate. ¿O no? ¿Eh? No sé, no sé. Pero igual él tenía derecho a saberlo, madre. ¿Qué derecho? Acordate. Cuando le trajiste la carta, él te la negó. Te dijo que era una carta tucha. Menos va a querer verle la Carla Viejo ahora. Sí, es verdad. Igual el tipo se fue, no sabemos dónde está. Así que mirá, déjalo así. ¿Y por qué tenés esa cara? Ay, lo que... Caramba, qué linda hora de venir, caballero. No, Emilia, venía antes para acá, pero saliendo de acá, cuando llegué, salió un tipo de acá y me dice, caballero, ¿me lleva a Constitución? No me podía perder esos 12 pesos, Emilia. Así que ahora puedo disfrutar de un buen desayuno, aquí una media luna. ¿A Constitución? Qué bueno, nos quedamos ahí. Ahora podemos escuchar música nosotros. ¿Cuándo vamos? No, 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 no vamos. Porque el estudio es chiquito y no entramos todos. ¿Y quién va? Mirá, a mí me parece que deberías ir vos como cantante, debería ir Darío como manager y Palo que es de alguna manera el compositor, ¿no? Claro, está bien. Mirá, si vos no tenés ganas de ir, viste, no vayas. Quizás Esteban y yo tenemos ganas de ir, ¿sabes? Claro, claro. No, vos vas a decir vos que paga loco. Pero no entramos. Che, 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 viejo. Deja hinchar las pelotas un poco, yo no voy a ir. ¿Cómo que no vas a ir, boludo? Vos tenés que ir. Tenés que estar vos, Darío. Darío, vos tenés obligación de estar, loco. No nos podés fallar, dale. No nos dejes en banda. Mami, es el papá de Diego. Piquingos, sos un genio. Sos un genio, te felicito. No sé de que soy chiquitito. No, anotame la dirección ya de donde lo llevaste. Era un hotel, ¿no? Sí, un hotel, un hotel. ¿Ese fue entonces ese? ¿Qué tal? ¿Qué te sirvo, nena? No, nada, señora. Anótalo. Estoy buscando a Diego. ¿Está? No, no está. ¿Le puedo dejar un mensaje? Sí, claro, cómo no. ¿Le puedo decir, por favor, qué pasó a Inés? Se va a acordar de mí. Dígale, ¿la chica que salió con él anoche? ¿Cómo? No, nada, que ayer salimos con Diego y, bueno, nos olvidamos de pasarnos los teléfonos. Vos me estás cargando, mentira. Tranquila, tranquila. No, ¿por qué lo conocés? Mirá, me dedico a este dibujito y todo. ¿Se puede ver? No.